¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy en serio su labor docente. Les voy a editar el curso de Historia del Arte Antiguo e Introducción a Estética. ¡Ay! Y a mí me encanta la estética porque justamente, chicas, me quiero poner una sacada... Señorita, cuando hablemos de estética, nos vamos a referir a la filosofía del arte, no a la cirugía plática, ¿entendido? Sin embargo, en el Arte Diva, Alejandro se encuentra con un problemita inesperado. Un aula llena de alumnas revoltosas e incontrolables, que solo piensan en cantar y bailar, descuidando sus estudios. Y liderando el grupo está Paloma Velacochea, la chica que se convertirá en su peor pesadilla. Este es mi salón y usted no se está interrumpiendo. Este también es mi salón desde el comienzo, ¿eh? ¿Ah, sí? No me diga, usted debe ser... Paloma Velacochea. Será un beso robado, y en su gran amor. Un beso soñado, ha irruinado, tus labios deslados. Huérfana de padres, Paloma ha crecido rodeada de lujos, consentida por su nana y por su tía Fernanda, con quien vive desde los 12 años. Como alumna, Paloma es un dolor de cabeza, rebelde y desafiante. Pero a la vez, su dulzura y espontaneidad inspiran ternura. A pesar de sí mismo, Alejandro comienza a sentir algo muy especial por esta chica alocada, quien se ha propuesto enamorar al profesor. Y poco a poco, Paloma logra robarle el corazón. Esto complica la situación, ya que Alejandro ha entablado una relación amorosa con Fernanda, la hermosa tía de Paloma, a quien se acercó inicialmente para conversar sobre la indisciplina de las jovencitas. Fernanda es el tipo de mujer que Alejandro siempre ha soñado, y su relación con ella lo ayuda a reprimir lo que realmente siente por Paloma. Así se crea un triángulo que traerá muchos enredos y sin sabores para todos. Justo ahora cuando llamaste estábamos hablando de nuestra luna de miel. Serán besos robados, tus besos son raros, adivinados. Hasta que el amor verdadero... Paloma. ...triunce sobre todos los obstáculos. Serán besos robados, adivinados, casi sentidos.